Música Hey photoshoperos y youtubers, ¿cómo están? Antes de comenzar con este videotutorial, quiero informarles que ya somos más de 18 mil en mi canal. Hemos estado creciendo bastante gracias a su ayuda. Hace 6 días les comuniqué que ya éramos más de 17 mil y hace un mes subí un video especial por 15 mil suscriptores. Y la verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes. Al momento ya somos 18 mil 48. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Para responder una de sus preguntas, en este caso de mi buena amiga Diablilla394, me pide que le enseñe cómo poner el color de castaño a negro. Y realmente es muy fácil. Vamos a tomar esta imagen de ejemplo, que yo se las voy a dejar en la descripción del video para que la practiquen. Y no tiene fondo, está en blanco, por la razón de que es más rápido para ilustrarles. Si tu imagen tiene fondo, pues te vas a tener que ir con mucho cuidado por donde es el contorno del pelo. Entonces tenemos la imagen con el pelo castaño y vamos a lograr que sea de color negro. Y es realmente muy fácil. Vamos a comenzar entonces. Voy a eliminar esta capa de fondo. Aquí tenemos nuestra fotografía. Vamos a ir aquí a este panel de capa de ajuste y vamos a elegir blanco y negro. Aquí en ajuste preestablecido lo vamos a poner en más oscuro. Ahora vamos a dar clic sobre la máscara de capa y vamos a presionar CTRL-I. Vamos a tomar la herramienta pincel y con un color blanco al frente, con una dureza media, digamos al 50%. El tamaño lo vas a ir variando de acuerdo al área donde vayas a trabajar. Entonces vamos a empezar a descubrir el efecto. Aquí en la opacidad lo voy a subir al 100. Y vamos a ir pasando. Te recuerdo si tu fotografía tiene fondo, tienes que irte por el contorno con mucho cuidado. En este caso como no tiene, me puedo pasar sin problemas. Aquí me pasé. ¿Qué pasa si te pasas? Pues tienes que poner el color negro al frente. Presiona la tecla X para que el negro se vaya al frente. Voy a hacer más pequeño el pincel. Me voy así. Volteo el pincel. Aquel blanco queda al frente, presiono nuevamente X. Y vuelvo a pasar. Con mucho cuidadito. Aquí volteé nuevamente a que el color negro está al frente. Que me pasé. Te vas a ir con cuidado. Aquí mucho ojo en lo que vamos a hacer. En estas áreas, como invade la piel, entonces lo que vamos a hacer es bajar la opacidad del pincel. No de la capa, sino del pincel, aquí arriba. Digamos a un 20% y le vamos a dar con mucho cuidado. Si ves, desatura un poco la piel, pero no se nota tanto. Se alcanza como que a perder un poco. Donde sea claro que está muy fuerte el pelo, entonces si subes la opacidad del pincel y le das. Esto ya va a depender de ti, de que lo hagas con mucha paciencia. Bajo la opacidad. En estas áreas rojizas también. En las cejas también vamos a darle. Aquí en dureza lo voy a bajar. Aquí subí nuevamente la opacidad al máximo al 100% para irme en estas partes que no necesitan tanto cuidado. Y claro, tú lo puedes hacer mejor en casa. Y listo. Aquí vemos cómo está el resultado antes y cómo queda después. ¿Verdad que fue muy sencillo? Yo soy tu amigo Dani Saavedra. Espero que te haya gustado este videotutorial. Por favor, califícalo. Regálame tu like. Compártelo. Invita a tus amigos a que se suscriban. Y no te olvides de visitar mi blog que es www.yankocero.com Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.